No quieras verme llorando, porque piedad nunca imploro Yo me mantengo en la altura por una mujer que adoro Y en esa cuestión de amores yo soy un ídolo de oro Mi corazón es tesoro que no cualquiera lo goza Yo me mantengo en la altura aunque me creas otra cosa Por eso es que nunca lloro por una mujer hermosa En vez de llanto en los ojos yo tengo risa en los labios Que de llorar por amor es mejor que me lleve el diablo Y acuérdate que el que mucho abarca poco aprienta chiquitita Y usted con ni una ni otra Y a eso venimos Eres la más presumida de toda esta comarca Yo tengo entendido que poco frita el que mucho abarca Si tú te sientes princesa yo soy el primer monarca En vez de llanto en los ojos yo tengo risa en los labios Si he de llorar por amor es mejor que me lleve el diablo Me Поэтому soy el primer monarca